Quiero que me pongan flores Y el punto también Y el punto amor Que nos pierden tan bonos Y el punto amor Y su enero también Un poco, un poco, un poco Cuando baila un amor Con un poco, un poco, un poco Y el punto, un poco Y también a tu hombre Agua libre, agua libre Mar y mar Agua libre, agua libre Mar y mar Ay, niña, quiero ver Y el punto, un poco, un poco Y el punto, un poco, un poco Y el punto, un poco, un poco Agua libre, agua libre Mar y mar Agua libre, agua libre Agua libre, agua libre Agua libre, agua libre ¡Gracias! ¡Gracias!